El Espíritu Santo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración en esta noche. El tema del mensaje, ¿por qué no suple Jehová? Clamemos a Dios, levantemos nuestras manos al cielo, clamar por una unción especial que nada puede estorbar, hermanos, en la predicación del mensaje en este lugar, en esta hoja. Nada. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, ha llegado el momento de predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Dios mío, suplico que este mensaje pueda ser predicado con plena libertad. Aleluya. Padre, quita todo aquello que el diablo quiera utilizar para impedir que con libertad esta palabra sea predicada. Quita toda pesadez en el ambiente. Quita todo malestar físico. Quita toda enfermedad que, señor mío, sabemos que no proviene de ti. Quita todo lo que el enemigo quiera o trate de utilizar para impedir la plena libertad en la predicación de tu palabra en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hijo amado, quebranto todo yugo del diablo. Rumpo toda cadena satánica. Proclamo total y completa libertad en este lugar, en esta hora. Oh Dios mío, desato espíritu de adoración en este lugar, en el día de hoy. Desato espíritu de alabanza en medio del pueblo. Mientras tu palabra es predicada, rompo cadena, rompo yugo. Proclamo libertad para aquellos que están cautivos, Dios mío. Sanidad para el enfermo, salvación para el perdido, reconciliación para el descarriado. Muévete, poder de Dios en esta hora. Muévete ahora, muévete ahora. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Siempre acordándose que los bancos no apagan el fuego. Gloria al Señor para siempre. Amén. Este mensaje nació hace ya unos años atrás, cuando una hermana me hizo una pregunta. Esta hermanita había contemplado a un varón, a un matrimonio con algunos hijos. Dios. Y había contemplado que esta familia cristiana vivía en una pobreza extrema. Estaban pasando hambre, necesidades económicas superestremas. No se vestían bien, ni él, ni ella, ni sus hijos. Y me hizo una pregunta. Me dijo, hermano Naldo, ¿por qué si la Biblia dice, nunca he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, ¿por qué estas personas que son cristianas que van a la iglesia tienen que tener una necesidad económica tan terrible? De tal forma, que a veces hasta hambre pasa. Y aún su forma de vestir no es la mejor. Y yo le dije, bueno hermana, razones pueden haber muchas. Y me dijo, no, pero es que ellos son cristianos. Y la Biblia dice, nunca he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, eso está ahí. Y yo le dije, bueno, yo no le puedo negar que eso está ahí. Entonces me dice, pues entonces, ¿por qué? Como yo no soy una persona que se considera un sabelotodo. El sabelotodo es el que quiere dar respuesta a todas las cosas en el mismo momento que se las preguntan, aunque no las sepa. Y entonces, aunque no las sepa, pues se inventa una respuesta para salir del paso. El asunto es decir algo, aunque no se diga lo que Dios quiere que se diga. Yo le dije, bueno hermana, yo no soy la persona más apropiada en este momento para contestarle esa pregunta. La contestación a esa pregunta la tiene Dios. Y me inquieté, y comencé a orar a Dios. Señor, mira la pregunta que esta hermana me ha hecho. ¿Por qué? Si tu palabra dice, nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esta familia está viviendo en esa condición. Y en medio de ese asunto, le dije al Señor. Señor, y no solamente esta familia, porque como esta familia hay muchísimas que siendo cristianos viven en igual o peor condición que ellos. Y el Señor me dijo, abre la Biblia y busque el texto. Y yo abrí la Biblia y busqué el texto. ¡Léelo! Y lo leí en voz alta. Joven fui envejecido. Y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¡Léelo de nuevo! Y volví y lo leí en voz alta. Joven fui envejecido. Y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¡De nuevo, léelo! ¡Tres veces! Joven fui envejecido y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y me dice, ¿qué ves? Y yo le digo, veo una promesa para el que te sirve. Y me dice, no, esto es una promesa para algo más que para el que me sirve. Para algo más que para el que va a la iglesia. Para algo más que el que tiene una Biblia. Y el Señor me dijo, la palabra clave en ese texto es justo. ¡Justo! Y yo le dije, bueno, pero tu palabra me enseña a mí que nosotros somos justificados en medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y el Señor me dijo, yo no estoy hablando de la justicia que salva, estoy hablando de ser justo en el comportamiento, en las obras que aquel que me sirve practica sobre la tierra. Y el Señor me dijo, muchos no tienen en su vida el cumplimiento de esta promesa, porque sencillamente hay muchos que aunque tienen Biblia, y aunque van a la iglesia, y aunque alaban mi nombre, y aunque adoran mi nombre, no son justos. Y como no son justos, no me pueden exigir, porque ahí dice que es el justo, el que no he visto desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y yo le digo al Señor, bueno Señor, pues dame un ejemplo de quienes no son justos. Y entonces el Señor me explicó con detalle lo que yo le voy a explicar a todos ustedes en este lugar, en esta noche. Primero, de lo primero que me habló, fue del tema, que casi es el cuco de un montón de cristianos dentro de las iglesias. Me dijo, los que no diezman, no son justos. Alabado sea Dios en esta hora. Y el Señor me dijo, comenzando, con que yo digo en mi palabra, en Malaquías capítulo 3, verso 8, 9 y 10. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y él contestó, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alpolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y el Señor me hizo una pregunta, que como Él me la hizo, yo se la voy a hacer, y se la dejo sin contestación, usted se la contesta. El Señor me dijo, si yo digo en mi palabra, que los ladrones no entran, y estoy hablando de los que les roban a otros hombres, a sus semejantes en la tierra. Te pregunto, mis siervos, si no entran los que les roban a los hombres en la tierra, ¿entrarán los que les roban a Dios? La respuesta se la dejo a ustedes. El Señor me dijo, el que no paga sus diezmos no es justo. Porque cuando no se pagan los diezmos, la persona está diciendo, de una forma consciente o inconsciente, directa o indirectamente, que lo primero que no le interesan es las necesidades económicas de la iglesia en la cual está como miembro. Porque del diezmo se suple las necesidades económicas de la iglesia. Del diezmo se paga la guagua que la iglesia compró para que usted pudiera llegar hasta el templo. Se cubre cualquier préstamo que la iglesia haya hecho para satisfacer cualquier necesidad que haya en la iglesia. De ese dinero se paga la gasolina, se pagan los seguros, se paga el agua, se paga la luz. Y también se le da un sueldo al hombre que Dios ha llamado para pastorear la congregación. Porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Aunque hay pastores que a veces no lo cogen, pero a mí Dios me habló bien fuerte sobre eso. Porque yo pastoreé siete años en Puerto Rico y nunca quise cogerle un sueldo a la iglesia que yo pastoreé. Porque yo decía que yo dependía de Dios y tampoco tenía un trabajo secular. Yo dependía de Dios. Y había puesto mi fe en eso y Dios nunca me falló. Había veces que cuando mal estaba aparecía gente de otras iglesias hasta con compra para mi casa. Y de otras iglesias, de otras iglesias, aparecían personas hasta con dinero, doscientos y trescientos dólares, que Dios le decía que me los llevaran a mí a mi casa. Pero sin embargo, ya al final de mi pastorado, el Señor me habló y me dio a entender el error grande que yo había cometido en no tomarle un sueldo a la iglesia. El Señor me dijo, porque la iglesia se va a acostumbrar a esto. Y un día cuando tú te vayas, viene uno detrás de ti, que a lo mejor no tiene la fe que tú tienes, y la iglesia no va a estar acostumbrada a sostener a un pastor. Oiga, y eso fue cierto yo. Porque el que vino detrás de mí, las ha visto duras. Y después yo mismo he sido el que he ido por allá y he tenido que estar dándole un poquito a la iglesia, para que la iglesia entienda la responsabilidad que tiene con el pastor. Pero la iglesia no lo entendía, porque el primero que no le enseñó esa responsabilidad fui yo. Pero Dios me dijo, que el que no viesma, no es justo. Porque está diciendo, no me interesan las necesidades de la iglesia. Se monta en la guagua, pero no le interesa si la guagua se paga o no se paga. Y si no se puede pagar y la quitan, se queda en la casa. Aleluya. Viene el templo y no le interesa si la luz que está alugando el templo se está apagando o no se está apagando. Si el agua que utiliza en el templo se está apagando o no se está apagando. No le interesa si el pastor de la iglesia vive bien o vive mal. Y si a algo le molesta a Dios, son creyentes, que a ellos les gusta vivir bien, pero les gusta ver a los hombres de Dios como si fueran miserables. Yo le dije que Dios lo primero que me habló fue sobre el cuco de todos los cristianos. Por eso es que las alabanzas no se oyen con libertad en esta noche en este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. No le interesa las cuentas obligadas que tiene la iglesia que pagar. Pero si les interesa que Dios esté obligado a suplirle a ellos todas las necesidades que ellos tienen. Pero yo le pregunto a usted en esta noche si usted no se siente obligado con Dios ¿por qué Dios se tiene que sentir obligado con usted? ¡Se ha bendito Dios en esta hora! Otros amados hermanos creen que el hombre de Dios mientras menos tenga más humilde porque miren la humildad en el vestir ¿verdad? Y si el pastor camina con un trajecito bien elegante Pues ellos miran eso como si el pastor fuera un orgulloso Y si camina con un buen automóvil Miran como si eso fuera orgullo Porque miden la humildad Por la forma en la cual una persona se viste Pero miren hermano, yo he conocido personas Que no visten muy elegante que digamos Y son más orgullosos que gente que tiene dinero Yo he conocido gente pobre de verdad Que no tienen nada y son más orgullosos que gente que tiene dinero Porque el orgullo no es una cuestión de apariencia física El orgullo es una actitud que está dentro del corazón Como la humildad es una actitud que está dentro del corazón Que no tiene que ver nada con la apariencia física de una persona Hay personas que les gusta vestir mal Y que para que la gente vea que son humildes ¿Cuántos a la hora dijo que está ahora? A veces hasta teniendo ropa para ponerse Se ponen las mismas ropas todos los días Para que la gente vea que son humildes Bueno porque si no tiene para ponerse una ropa diferente todos los días ¿Verdad? Con que la lave y se la ponga limpia pues basta Pero es que hay quienes tienen Pero lo que a ellos les llama la atención es que la gente vea que son humildes Porque tienen la humildad como una cuestión de apariencia física hermano Pero eso no es humildad Mire yo me acuerdo En la República Dominicana había una mujer rica Una mujer de dinero Que esta mujer siempre que yo iba a predicar allá me ponía su hogar a su disposición Hermana de uno de los hombres más ricos que había en la República Dominicana Y cuando yo me iba a predicar al interior de la República A veces a cinco horas de la capital A lugares donde no había agua Donde había que bañarse en los ríos Donde había que dormir en el piso Y aquella mujer me decía Hermano usted me permite irme con usted Y yo decía Hermana pero allá no hay las facilidades que hay acá Me decía hermanito Por la obra de Dios yo soporto cualquier cosa Y yo miraba a aquella mujer cuando se metía con nosotros para allá adentro Aleluya Que había veces Que íbamos con otras personas Y iban otras hermanas Y había una o dos camas nada más Y ella decía Dele la cama a la hermanita que yo duermo en el piso Oígame aquella mujer tenía dinero Pero no era orgullosa Era una mujer humilde y sencilla de corazón Alabado sea Dios en esta hora Yo conozco gente que no tienen dinero Y son orgullosos Y a veces dentro de ese orgullo Quieren vivir de las apariencias Y de cosas que no pueden Sea bendito el Señor para siempre Y hay personas que quieren tener al pastor mendigando Y no son justos con el pastor Ni son justos con la familia del pastor Porque no quieren diezmar Y tienen la nevera de ellos llena de comida Pero la nevera del pastor está vacía Y tienen una buena casa Y el pastor tiene que estar viviendo en un apartamento alquilado Y tienen un buen automóvil Y el pastor tiene que estar viviendo en un carro Aleluya Y tiene que estar caminando En un automóvil atrasado Que tiene las gomas gastadas Que donde quiera se le está quedando Alabado sea Dios en esta hora Y el Señor me dijo Por eso es que a muchos le van mal Porque no son justos No son justos con la iglesia No son justos con mis siervos No son justos con los hombres Que yo he llamado a ministrarle la palabra Alabado sea Dios en esta hora O glorificado sea Dios Mi alma te bendice Jesucristo de Nazaret La gente se queja tanto para dar un diezmo ¿Y qué es un diezmo? Si usted tiene cien dólares da diez Y hay personas que se les hace tan difícil Dar diez dólares De diezmo En la iglesia Y cuando estaban en el mundo Se gastaban doscientos y trescientos pesos en licor Y se gastaban cuatrocientos pesos en una barra Y se gastaban ciento cincuenta dólares en un vicio Y eran bien dadivosos en el mundo Para la barra Bien dadivosos para el cantinero Bien dadivosos para el bar Bien dadivosos para el diablo Y no quieren ser dadivosos Para la obra de Dios Alabado sea Dios en esta hora A veces el pecador dice ¿Qué le voy a dar yo un diezmo a un hombre? Ah bueno Y que te lo coge en la baja ¿Qué es? ¿Cuánto de la baja dice que está ahora? El de la baja te coge más del diezmo Porque en la iglesia si te entran cien Dejas diez Para que la iglesia siga caminando Pero en la barra si te entran cien El cantinero no está tranquilo Hasta que los cien se quedan en la barra Sea bendito Dios en el día de hoy Y las personas dicen no Porque miren Y entonces comienzan a poner un montón de cosas por el medio Para no dar el diezmo Y Dios está mirando eso Y yo me he dado cuenta hermano Escúcheme bien Por mi experiencia pastoral Y los años que llevo predicando la palabra Que hay personas que en el mundo Gastan el dinero en cualquier cosa Es más miren Hay personas que hasta en el mundo Eran hasta dadivosos Gente noble de corazón Que si un amigo venía Y le decía necesito cincuenta Él le decía tomas setenta y cinco Pero en el mundo Allá en la vida de pecado Gente noble de corazón Gente dadivosa Que la gente decía Pero que dadivoso es fulano Y cuando se convierte en el evangelio De momento se fue todo eso Y aguantan el dar rápido Porque yo me he dado cuenta Que cuando una persona se convierte a Jesucristo El diablo rápidamente envía malicias espirituales A estorbar a esa persona En su vida económica A evitar que dé para la obra de Dios Primero Porque el diablo sabe Que si da para la obra de Dios La obra de Dios camina adelante Segundo Porque el diablo sabe Que si usted da para la obra de Dios Las ventanas de los cielos se abrirán Y Dios le bendecirá Y Dios no quiere que usted sea bendecido El diablo no quiere Perdón El diablo no quiere Que usted sea bendecido Alabado sea Dios en esta hora El diablo quiere que usted viva en maldición El diablo sabe He oído muchas veces decir Que el diablo se conoce la Biblia de principio a fin Pues si se la conoce El primero que sabe Que Dios dijo Que para el que no diezma Viene una maldición Es el diablo Y el asunto de esto es Que la maldición no la tira el diablo Sino que la maldición la coloca Dios Y el diablo dice Bueno aquí voy a buscar una forma En la cual colocar a esta gente En contra de Dios Y como lo voy a colocar En contra de Dios Que le roben a Dios Y a veces hay personas que dicen Tenía que dar cincuenta dólares del diablo Pero di veinticinco Usted no dio veinticinco nada Usted se robó veinticinco Silencio total en esta hora La gente dice Tenía que dar cincuenta y di veinticinco Eso es para Acallar su conciencia Ellos dicen di Pero el Señor dice No diste Quitaste veinticinco Alabándose a Dios Y en el lenguaje bíblico Y en el lenguaje bíblico Robaste veinticinco Que no eran tuyos Que le pertenecían a Dios Y por cuanto lo robaste La Biblia dice Que estás bajo maldición Sea bendito Dios En esta hora Mira hermano Yo me acuerdo en una ocasión En un lugar que yo trabajaba Éramos cristianos Los que trabajábamos allí Y había un hermanito Que estaba guardando el diezmo Debajo del matre Para comprarse una cosa Que necesitaba para la casa Y me lo dijo Me dijo muchacho Yo no estoy diezmando Todas estas semanas A la iglesia Porque estoy guardando El diezmo debajo del matre Para comprar una cosa Que necesito para la casa Y con el cheque De la semana que viene Completo para comprar Y yo le dije Barón No haga eso Ese dinero no es suyo Ese dinero es de Dios Lleve ese dinero a la iglesia Que Dios te bendecirá Y de alguna forma Traerá a ti lo que tú necesitas Me dice Muchacho llevaba Ya estoy Con el cheque De la semana Que viene completo Y cuando llegó La otra semana El viernes Cuando cobró Me dijo Con este completo Ahora voy Para la moblería Voy a casa Tomo los chavos Y me voy a la moblería Y yo le dije Barón acuérdese Que yo le estoy diciendo Que eso no es de Dios Y la Biblia dice Que usted está bajo maldición Eso fue viernes Regresamos al trabajo El lunes Y cuando regresé Y cuando regresé al trabajo El lunes Entonces Me encontré Con aquel hombre En una esquina triste Escuche esto Bien triste Hermano Cabizbajo Y me le acerco Y le digo ¿Qué te pasa? Me dice Si supiera Lo que me ha pasado Le digo ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? Y me dice ¿Te acuerdas El viernes Tan contento Que salí Con aquel cheque Porque con aquel cheque Completaba Lo que me faltaba Para comprar Cuando llegué A mi casa Y levanté El matre No había nada Debajo del matre Alguien me lo robó Llamé a mi esposa Y mi esposa dice No sé Hablo con mis hijos Y mis hijos dicen Papi Nosotros ni sabíamos Que eso estaba ahí Hemos mirado Las puertas Las puertas Estaban bien cerradas Hemos mirado Las ventanas Y no se ve nada Como si hubieran Forzado una ventana Y me dice No me explico Cómo se metieron En mi casa Quién habrá entrado A mi casa Cómo habrán sabido Que el diezmo Estaba debajo del matre Y yo le dije Bueno varón Yo no sé Quién entró De tu casa No sé Quién se lo llevó No sé Quién sabía Que los chavos Estaban ahí Lo único Que yo sé Que allá arriba Había uno Que lo sabía Que los estaba contando Cada vez que tú Los metías debajo del matre A la voz Sabía que estaba Que te llevaba La cuenta exacta Que sabía Lo que tú tenías ahí Y le dije Y te avisó Y te lo dije Que estabas La maldición Y le dije Ahora perdiste dinero Dos veces Perdiste el dinero Que iba a utilizar Para comprar Y ese dinero No era tuyo Era dinero de Dios Que si se lo hubieses Dado a Dios Dios te hubiera bendecido Ahora te quedaste Sin dinero Te quedaste Sin lo que iba a comprar Y te quedaste Bajo la maldición De Dios Por no darle Los diezmos A la iglesia Alabados Salidos en esta hora Lo que pasa Es que hay muchos Que son como aquel nene Son como aquel famoso nene Que cuando fue a salir Para la escuela bíblica La mamá le dio Dos pesetas Y le dijo Una para que te compres dulce Cuando termine La escuela dominical Y la otra Para que la eches En el plato De la ofrenda Y como la iglesia Quedaba cerca de la casa El niño se fue Caminando por la acera Y comenzó a jugar Con las dos pesetas La tiraba para arriba Una a la otra Y así Y la cogió en la mano Y de momento Se le cayó una Y corrió así Por la carretera Y se fue Por la alcantarilla Y cuando aquel niño Fue y miró Que había perdido La peseta Dice Ay señor Se me perdió La de la ofrenda Alábelo si puede Qué casualidad Fue la de la ofrenda La que se le perdió La que se le quedó En la mano Era la de los dulces Y así hay muchísimos hermanos Que siempre Lo que gastan Es lo de la ofrenda Lo que gastan Es lo del señor Lo que gastan Es lo de los diezmos Nunca gastan El dinero Que tienen guardadito Para comer en la fábrica A la hora del almuerzo Nunca gastan El dinero Que tienen guardadito En el banco Para un día Comprarse un carro Nunca gastan El dinero Que están guardando Para un día Dar el pronto De una casa No Siempre se gasta Lo que le pertenece A Dios Alabado Si a Dios En esta hora Lo que es de Dios Es de Dios Y a veces la gente Se cree que Dios No se fie en nada Miren Yo les he enseñado A mis hijos Que de lo que ellos Reciban Deben de ir mal A la iglesia Y mis hijos Son pequeños El mayor Tiene 11 años Y en la iglesia Hay sobre De diezmos De mis hijos Y mis hijos Aparecen allí Y a veces La nena mía Me dice A veces le doy un dólar Me dice Papi Tengo que diez más ¿Verdad? Le digo Si Me dice Papi Pero diez centavos Es poco Y yo le digo Pero no son tuyos ¿Cuántos vas a pagar Dios en el día de hoy? Pero no son tuyos Y le estoy enseñando Que aunque sean Diez centavos Le pertenecen al Señor Yo me acuerdo En una ocasión Escuche esto En una ocasión Mi esposa tenía Cinco dólares Que le dieron Cincuenta centavos Eran los diezmos Y mi esposa Colocó aquellos Cincuenta centavos Por allí Para darlo después Porque hay Quien Tal vez no se los lleva Pero los acumula Y a veces Acumulando diezmos Se corre el peligro De estancar La bendición Porque mientras El diezmo Está en tu casa La bendición Está estancada La bendición Comienza a correr Cuando el diezmo Ha llegado ya A la casa de Jehová Alabado sea Dios En el día de hoy Y mientras Este estancado El dinero En tu casa Aunque no lo gastes Pero está allí Guardadito En un quincón Aquí están Los veinticinco dólares De diezmo Y esos veinticinco Están allí Un mes Y al mes Tú vienes A traerlo A la iglesia Aguantaste La bendición Que Dios Te iba a dar Por un mes Y además De eso Se corre El peligro De que aparezca Una necesidad Y el diablo Te siente Como atentado A muchos Y lo que Tenías Guardado Para el señor Tú digas Bueno lo uso Y después Lo pongo Pero es que Cuando viene El otro cheque Tienes necesidad Y entonces Si ibas a dar Veinticinco dólares Esta semana Pero los usaste Y la semana Que viene Te toca dar Veinticinco más Ahora son Cincuenta Y entonces Se te hace Más difícil Sacar cincuenta Que veinticinco Entonces Mi esposa Había dejado Los cincuenta centavos Allí Aguantado Y de momento Aparece La necesidad En mi casa Nevera vacía No había leche Para los nenos Una cosa tremenda Hermano Y comenzamos A pasar Unos cuantos días De pruebas De escasez Y un día Yo estoy así En el automóvil Y dije Ay señor Los cincuenta centavos De diezmo Casi seguro es Que Tita Tiene esos cincuenta centavos Allí aguantado Y nos lo ha entregado Y dije Voy para casa Ahora mismo A decirle Que lleve Esos cincuenta centavos Porque tenemos La bendición Aguantar Y llego a mi casa Y le digo A mi esposa Tita Tú diste Los cincuenta centavos De diezmo Y ella me dice ¿Por qué? ¿Los diste? Me dice No, no los he dado Todavía Le digo Muchacha Aquí es que Tenemos la bendición Aguantada Vete y lleva Esos cincuenta centavos A la iglesia Para que tú veas Que la bendición Se desata rápido En esta casa Me dice Naldo Y le digo ¿Qué pasa? Porque se quedó seria Me dice Que hace como dos días Yo gasté Los cincuenta centavos En un pote de leche Mira hermano Y cuando aquella mujer Me dice aquello Yo comencé a llorar Porque yo llevo La palabra de Dios Metida en mi corazón Hermano Yo no vine al evangelio A jugar con Cristo Yo estaba muy perdido En el mundo En las drogas En el alcoholismo Era un ateo Dios me sacó a mí De un mundo vil Sucio y asqueroso Y no vine aquí A jugar con Cristo Y me gusta que En mi casa En mi vida personal Mi esposo y mis hijos La palabra se iba Como tiene que ser vivido Cuando mi esposa Me dijo Que aquellos cincuenta centavos No estaban allí Yo comencé a llorar Y le digo A mi esposatita Le hemos robado a Dios Y me dijo Pero Naldo Eran cincuenta centavos Y los nenes No tenían leche Y le dije ¿De qué vale Que hayas comprado Con cincuenta centavos Que no eran nuestros Un pote de leche Cuando hace dos días Que lo compraste Y lo gastaste Y después hemos tenido Dos días sin leche Tú no sabes Que al dar eso En la iglesia Dios hubiera tocado A alguien Dios hubiera hecho algo Y caí de rodillas Llorando Y llorando decía Señor Hemos pecado Contra ti Y entonces Mi esposa Entendió Y se arrodilló Al lado mío Y comienza a llorar Oh Dios mío Perdóname Porque yo fui La que los gasté No eran míos Señor Ten misericordia Y le dije Y le dije Y te prometo Que de la próxima Ofrenda que me den No daré el diezmo Sino que daré La misma mitad Alabado sea Dios En esta hora Me levanté de la rodilla Y me fui hermano Y como a las dos horas Regresé a mi casa Y cuando llegué a mi casa Mi esposa sale contenta A recibirme Y me dice Naldo Después que te fuiste Un hermano vino aquí Y dice que el señor le dijo Que me trajera Que me trajera diez dólares Y me dijo Aquí están Los que le pedí a Dios Le pedí perdón Por haberle robado Le dije que de lo que me dieran Le daba la mitad Y me mandó diez Cinco para la iglesia Y cinco para comprar la leche Alabado sea Dios En esta hora A su nombre Amados hermanos Nosotros tenemos que entender Que cuando se obedece a la escritura Hay bendición para el pueblo Dios no fallará en cumplir Aquello que Él ha prometido Escúcheme La gente dice Pero como es esto Esto es sencillo La Biblia dice Vosotros me habéis robado En que te hemos robado En vuestros diezmos Y en vuestras ofrendas Traed vuestros diezmos Y ofrendas Aleluya Al alpolis Haya alimento en mi casa Haya alimento en mi casa Que en mi casa No haya necesidad Que en mi casa haya Para suplir las necesidades Dijo el señor Haya alimento En mi casa Y yo abriré las ventanas De los cielos Y derramaré sobre vosotros Bendición Hasta que sobreabunde Amados La palabra Dice el señor La palabra que salió de mi boca No volverá a traspasía Sino que hace lo que yo quiero Y será prosperada En aquello para lo cual Yo le envié Aleluya La Biblia dice Que Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Lo que Dios prometió Dios lo va a hacer Alabado sea Dios En esta hora Dios dijo Probadme Amados hermanos Entiéndanme Es un reto Es un reto Que Dios nos lanza A nosotros Los creyentes Dios nos dice Pruébame Escúchenme Y donde Dios nos dice A nosotros Que nos pruebe Es con el dinero Porque parece Que Dios entendía Que el dinero A la gente Se le hace difícil Soltarlo Y entonces Dios dijo Pruébame 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 Con tus diezmos Trae los diezmos Al alfolí Pruébame Que yo voy a abrir Las ventanas Y voy a derramar Sobre ti Bendición Bendición Hasta que sobreabunde Alabado sea Dios En esta hora Cuando yo estaba En el mundo Aleluya Era un alcohólico Un alcohólico Y adicto a droga Se iban Montones de dinero En mi vicio De licor En el vicio De droga Oh Y ahora que estoy En la iglesia No le voy a dar De cada cien dólares Diez dólares Al señor Cuando antes Le daba la barra Doscientos O trescientos dólares No Para darle mi dinero Al diablo Mejor se lo doy A Dios Y lo pongo En el banco Del cielo Alabado sea Dios En el día de hoy ¿Cuántos pueden adorar Al señor En esta hora? Hay gente Que está bajo Maldición Porque las necesidades De ellos Son primero Que las necesidades De la casa De Dios Por eso La Biblia Dice en el libro De Ajeo Por eso Se detuvo De sobre vosotros La bendición Y el cielo Dejo de dar La lluvia Porque cada cual Corre A su propia Casa Y es aquí Mi casa Es dejada Desierta Dice el señor En el día de hoy Alabado sea Dios En esta hora La gente Tiene que entender Que la Biblia Dice que el que le da Al pobre En el día malo Lo librará Jehová Alabado sea Dios En esta hora El señor Me dijo Mira Muchos caminan Bajo maldición Porque no son justos No son justos Con su tiempo No son justos Con sus ofrendas No han aprendido Lo que significa Dar de corazón Dar con alegría Alabado sea Dios En esta hora Mira hermano En una ocasión Yo estaba predicando En un sitio Escuche esto Y estaba hablando Sobre el asunto Del dar Y dije Puede ser Que venga una hermana Donde usted Y le diga No tengo leche Puedes darme Aunque sea Un pota de leche Y usted le diga A esa hermana No tengo Escuche esto Y dije En aquel mensaje En aquella iglesia Y después Que la hermana Se va Usted dice Le dije Que no tengo Porque solamente Me quedan dos Y dije En aquel mensaje Seguro que te quedan dos Uno para ti Y otro para ella Mira hermano Como a Dios No se le escapa nada Después del culto Al final del mensaje Vino una hermana Llorando al altar muchísimo Pero después del culto Vino a hablar conmigo Me dice Hermano Naldo Que cerca Nos está mirando Dios Y no nos damos cuenta Me dice Exactamente Esta tarde Una hermana Me pidió Un pote de leche Y yo le dije Que no tenía Y después Entré a mi casa Y le dije A mi marido Le dije Que no tengo Porque me quedan dos ¿Cuánto pueden adorar Adiós a Dios En esta hora? Y Dios Se los había contado Y ella dice Y cuando usted Dijo aquello En el altar De la iglesia Yo me sorprendí Y yo le dije Hermana La Biblia dice Que el que le da Al pobre En el día malo Lo librará Jehová Alabado sea Dios En esta hora Dios me dijo Muchos no reciben Porque se han olvidado De mi No tienen tiempo Para orar No tienen tiempo Para ir a la iglesia Me pidieron Un trabajo Y ahora No van a la iglesia Por el trabajo Personas Que antes No se perdían Un culto Y estaban Siempre arrodillados Y pidiéndole A los hermanos Hermano Oren por mi Que Dios Me dé un trabajo Hermano Que Dios Me dé un trabajo Y pidiendo Un trabajo Y un día Dios le dio El trabajo Y ahora No van a la iglesia Por causa Del trabajo Ahora no van a la iglesia Porque llegan Cansados del trabajo Ahora no van a la iglesia Porque se quedaron Trabajando horas extras En el trabajo Para ganar más dinero Ahora no van a la iglesia Porque antes Aleluya No trabajaban Pero ahora Cuando le dicen Quien se quiere quedar Trabajando Hasta las nueve Hasta las nueve Se las pagamos Doble Aleluya Ellos dicen Ay que bendición Me quedo Ahora velo si puede Y si no puede Trate Y de momento Todo empieza a caminar Para atrás Y para atrás Y para atrás Y la gente A preguntarse ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ya no tienes Tiempo para Dios Porque ahora Tu trabajo Se convirtió En el centro De tu vida Porque ahora Tu trabajo Se convirtió En el rey Para ti Por eso la Biblia dice Y el que recibe Su jornal Lo recibe En saco roto Alabado sea Dios En esta hora Y eso lo que significa Es que por un lado Le entra Y por otro lado Se le va De ahí es que viene El dicho Que yo no sé Si se lo inventaron Los puertorriqueños Cuando dicen A mí el dinero Se me hace Sale agua Aleluya Aláve Un día de estos No vas a tener Ni sal Ni agua Tampoco Bendito sea Dios En el día de hoy Porque Dios Es primero que cualquier cosa Porque Dios Es primero que un trabajo Porque Dios Tiene que ser El centro de tu vida Y cuando Dios No es el centro De tu vida Viene la maldición Sobre ti Bendito sea Dios En el día de hoy La Biblia dice Mirad las aves del cielo Que ni Ni tejen Ni hilas Ni recogen En graneros Y vuestro Padre Celestial Las alimenta Cuanto más A vosotros Hombres de poca fe Buscad Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y lo demás Vendrá por añadidura Alabado sea Dios En esta hora La gente Camina a veces Bajo maldición Porque le permiten Al diablo Endurecer su corazón No tenían carro Y un día Dijeron Señor Si me das un carro Ayudo en la iglesia Trayendo hermanos A la iglesia Y Dios dijo Bueno Para un hombre Que me hace una petición Así Hay que darle Lo mejor Y a lo mejor Viene y le coloca En las manos Óigame Lo que nunca soño Porque a lo mejor Cuando estaba pidiendo Estaba pensando En un cajo Por allá Del setenta y cuatro Y el Señor Viene a uno De los ochenta y cinco Ochenta y seis Ochenta y ocho Del año Óigame Y cuando Toma aquel carro Nuevo en las manos Y lo mira Y dice Que lindo Ay que interior Es precioso Aquí no se puede Montar todo el mundo Porque me lo dañan Alabado Dios Anda Hermano Me puede Llevar a la hermanita A la casa Estoy lleno Después se monta En el carro Y le dice La esposa Muchacho Voy a traerle A esa hermana Con sus siete hijos A la casa Que se montan Esos muchachos Aquí a brincar En los asientos Que va Me dañan El carro Pero antes De tener el carro Decía Señor Dame un carro Para ayudar En tu obra Aleluya Y Dios dice Pero que es lo que Se cree este Se cree que me va A tomar el pelo Se cree que me va A tomar de tonto Me hizo una promesa Y no la cumplió La Biblia dice Cuando Dios promete No tardes en cumplirle Porque es mejor No prometer Que prometer Y no cumplir Alabado O sea Dios En esta hora Y después Pero porque me van Las cosas mal Después el carro Comienza a rompersele Y dice Pero si es nuevo De paquete Cero millas Una goma Otra cosa O sea Dios Pero este carro Es nuevo Pero que es lo que pasa Mira a ver Que es lo que pasa Mijo Mira a ver Que fue lo que le prometiste A Dios Y después vienen Ante la presencia Del Señor Señor Tu palabra dice Nunca he visto Un justo desamparado Y el Señor le dice Si mi hijo Un justo Pero tú eres injusto Porque tú no cumples Lo que prometes Porque tú no das Lo que tienes que dar En la iglesia Alabado sea Dios En esta hora Anda La Biblia dice El que siembre Escasamente Escasamente Segará Y el que siembra Abundantemente Abundantemente Cosechará Aleluya Mira hermano Yo tengo una familia grande Tengo ocho hijos Y mi esposo Y nosotros En nuestro hogar Hemos recibido A muchísimas personas Yo soy un hombre Que yo he hospedado A tanta gente A veces Allá en Puerto Rico Había veces Que iba así en la guagua Y veía un borracho Tirado en el piso Y le decía A mi esposa Y me da pena Mi esposa me decía Ya yo sé Lo que tú piensas hacer Y ya me conocía Mira hermano Me bajaba Lo recogía Lo montaba en la guagua Lo llevaba a mi casa Lo bañaba Lo vestía Y después lo dejaba En mi casa Por uno o dos semanas Hasta que se quisiera ir Han ido personas A quedarse en nuestra casa Y como el mejor cuarto Que tenemos Era el cuarto de matrimonio Teníamos en Puerto Rico El cuarto de matrimonio Mi esposa y yo Nos íbamos para otro cuarto Y le dejábamos ese cuarto A esa persona El mejor Y entonces mi esposa Se acostaba en una cama Con las nenas Yo me acostaba en el piso Y lo hacíamos con gozo Pero usted sabe una cosa Todavía yo no he viajado A una parte del mundo Donde Dios no me tenga Una morada Donde Dios no tenga Alguien Esperando por mi Alabado sea Dios En esta hora Me acuerdo cuando fui Por primera vez A Santo Domingo Escuche esto Dios me dijo Vete a Santo Domingo Y yo no conocía A nadie en Santo Domingo Y me dijo Que me llevaron Un grupo de hermanos De la iglesia Conmigo Nos montamos En un avión Para Santo Domingo Sin tener a nadie Esperándonos en el aeropuerto Sin conocer a nadie En Santo Domingo Sin saber Donde nos íbamos a quedar Y sin dinero Para pasar en hotel Sin ser Sencillamente Porque Dios dijo Vete Y yo me tomé Aquel grupo Y me fui Y cuando llegamos Al aeropuerto Con nuestras Biblias Al poquito rato Estar tomando El equipaje Viene una persona Y me dice Dios le bendiga Le digo Amén Son cristianos Si Viene a predicar Si Tiene donde quedarse No Pues yo lo voy a llevar Donde tiene Donde usted se pueda quedar La voz Dijo en estado Cuantos alaban El Señor Aleluya Dios siempre ha tenido Un lugar preparado Para mí Donde quiera que he ido Aleluya Pero cuando otros Han aparecido Por mi casa Han encontrado En mi casa Lugar también Donde quedarse Sea bendito el Señor Para siempre Oh amados hermanos Cuando nosotros Compartimos con otros Lo que hacemos Es sembrar La Biblia Dice Que el que siembre Escasamente Escasamente cosecha Pero el que siembra En abundancia En abundancia Dios también le va a dar Alabado sea Dios En esta hora La Biblia dice Da Y se os dará Escuche esto Medida buena Remesida Darán En vuestro regazo Porque con la medida Con que medís Os volverán a medir Os volverán a medir Escuche bien Y lo que mucha gente No entiende Es que eso De la medida Con que medís Os volverán a medir Tiene que ver Con el dar Porque ahí dice Dato y se os dará Medida buena Y remesida Darán a vuestro regazo Y dice Porque con la medida Con que medís Os volverán a medir Entonces hay quienes Tienen dos varas Una bien cortita Para medir a otros Y una larga Para que los midan a ellos ¿Cuánto rato Se va a decir En esta hora? A la vez si puede Y si no puede Trate Viene alguien Y le dice Préstame cinco pesos Y tiene cincuenta En la cartera No tengo Y después que la persona Se va Dice Si no me los paga Pero después viene él Y tiene necesidad Y va donde otro Y le dice Préstame cinco pesos Y el otro dice No tengo Y sale de ahí Yo sé que tienen Lo que pasa es que es tú Que no me los quiso dar Señor reprenda al diablo Alaba Bueno mijo Repréndelo tú también Porque la Biblia dice Que con la medida Que tú mires a otro A ti también Te van a medir Alabado sea Dios En esta hora Ah Entonces no es tan fácil Como decir Señor Tu palabra dice No he visto justo Desamparado Lo primero que tenemos Que meditar nosotros Es si nosotros Somos justos En nuestro comportamiento Y en la forma De tratar a otros Sea bendito Dios En el día de hoy Dios me ha enseñado Amados hermanos Que la gran mayoría De las personas cristianas Caminan En poca bendición En cuanto a sus necesidades Se refiere Porque son cortos A la hora de dar Cortos a la hora De ofrendar Y aún inclusive Hay quienes cuando dan Lo dan como si fuera obligado Y la Biblia dice Que Dios bendice Al dador Alegre Entonces si no se da Con alegría Tampoco hay bendición Porque es al dador Alegre El que Dios bendice Sea bendito Dios En esta hora Es aquel Que da con alegría Y a veces Amados hermanos Nos damos cuenta Que hay ocasiones Que hay quienes Tienen en abundancia Para dar Y son los que más duros son Bueno hay un dicho Que dice Que el mejor corazón Es el del pobre Porque da Lo que no tiene Cuanto valor A Dios Y al día de hoy Y a veces Usted ve gente Que tiene para dar Hermanos Pero sin embargo Se controlan Se aguantan Alabados A Dios Para siempre Y a veces En una iglesia Hay algo que hacer Y el pastor Dice Bueno necesito Dos mil Y hay quien Tiene no dos mil Hay quien le puede dar Cinco mil Y el pastor Y el pastor dice Vamos a ver Cuanto promete Y el que pueda Dar cinco mil Levanta la mano Y dice Yo doy diez Y a veces Hay uno Que vive En el seguro social Que a lo mejor El pastor dice Bueno este no puede Dar ni un peso Y se levanta Como ha pasado En tantos lugares Que hay quienes Se han levantado Y han dicho Hermano Yo voy a donar El cheque mío De seguro social Para eso Cuando me llegue Ah cuantos lo adoran Aleluya Y que pasa Que un día Viene la necesidad Hermano Porque la palabra De Dios Se cumple Oye Cuanto creen Que la palabra De Dios Se cumple Y hay un momento De bendición Pero si la persona Persiste En esa forma De vivir La vida cristiana Viene un momento Cuando los cielos Se cierran Y es un problema Cuando los cielos Se cierran Porque usted puede Tener un buen trabajo El jefe Estar bien contento Con usted Y usted decir Que buen trabajo Tengo Que contento Estar el jefe Conmigo Y de la noche A la mañana Lo botaron del trabajo Y usted no se explica Por qué Y de la noche A la mañana Se le enfermó La esposa Y tuvo que gastar En los ahorros En el hospital Y no se explica Por qué Y de la noche A la mañana Se le rompió El carro Y es que Hay maldición Que se camina En maldición Alabado sea Dios En esta hora Mira el mar Hay personas Que no le quieren Dar el diezmo A la iglesia Y entonces Y entonces Le dan el dinero Al médico Y le dan el dinero Al autopal Siempre el carro Está roto Siempre alguien Está enfermo Cuando no es él Es la esposa Son los hijos Están gastando el dinero Aleluya En medicina ¿Sabe usted por qué? Porque el cielo Está cerrado Y el cielo Solamente lo puede abrir usted Siéndole fiel a Dios En su tiempo Y en su ofrenda Alabamos a Dios En esta hora Ahora Hay otro tipo De persona Que diezma Que ofrenda Que es fiel a Dios En el dinero Que da Fiel en los diezmos Fiel en las ofrendas Pero sin embargo Dando con alegría No está en bendición Entonces esa persona Podrá estar aquí En esta noche Y decirme Manonardo Está bien Yo entiendo Todo lo que usted dice Pero es que yo diezmo Yo ofrendo Yo no le jovo al Señor Y a veces he tenido Necesidades en mi casa Y he tenido 50 dólares de diezmo Y el diablo Me ha dicho Úsalo Y yo he dicho No esto es del Señor Lo llevo a la iglesia Aunque yo me quede En necesidad Sin embargo Manonardo Yo no veo La bendición sobre mí Sin embargo Manonardo Yo no veo Que Dios me bendice No veo Que Dios me multiplica ¿Qué es lo que pasa Conmigo? ¿Por qué Si yo doy Mis bendiciones Están aguantadas? ¿Por qué si yo doy No recibo? ¿Por qué si yo doy Parece Como si el cielo Se hubiera cerrado? Mire hermano Dios me enseñó A mí algo Cuando me dio Este mensaje Y en esta semana En el ayuno Me lo confirmó De una forma Mucho más profunda Todavía En una ocasión Teníamos una necesidad Económica En la iglesia Que yo pastoreaba Se nos había atrasado El templo El pago del templo Y debíamos Mil Cien dólares En pagos atrasados Del templo Mil Cien dólares Corríamos El peligro De que Nos quitaran El templo El lugar Nos reuníamos A donar A Dios Aquel día Le di al copastor Hermano Vámonos A la iglesia Esta noche Tú y yo Y vamos A vigilar Y vamos A orar A pedirle A Dios Por La necesidad Que tenemos En la iglesia Y nos fuimos Los dos Al altar De la iglesia Y comenzamos A orar Y yo comencé A hablar Con Dios Y le digo Al Señor Señor ¿Por qué Estamos así? Tú sabes Señor Que cuando viene Un predicador A esta iglesia La ofrenda Que se recoge Aunque tenemos Necesidad Se la entregamos Completa Que no nos quedamos Con un peso De ninguna ofrenda Que se recoja En este altar Para un predicador Le comencé A decir a Dios Que Dios sabía Que yo le daba A los predicadores Porque yo entendía Eso Y Dios sabía Que no le quitábamos Ni un dólar A ninguna ofrenda Que entrar allí Señor Y tú sabes Que hay una orden Para el tesorero Para que cuando La ofrenda No llega A 50 dólares El complete 50 Pero que no le dé Menos de 50 A ninguna persona Que venga aquí Hemos tratado Hemos tratado bien Tenía un montón Un montón de soga Das para la obra Le das a los predicadores Hay bendición Para ti De la espaldas Que el dinero Que el dinero se desate Suelto los amarres Ordeno que el dinero Lleguen a nuestras manos Alabados A Dios en esta hora Lo desato Lo desato Y el copastor Conmigo Lo desato Y comenzamos Y comenzamos a orar Y a desatar Y a desatar Y a desatar Le quitamos Todos los nudos ¿Cuántas horas Había estado? Le quitamos Todos los nudos Desato Los 1100 dólares Que necesita La iglesia Y mientras estoy Llorando por eso Me acordé Que había una hermanita De la iglesia Que le iban a quitar El carro Porque estaba Atrás de los pagos Señor Desato El dinero De la hermana Que le van a quitar El carro Tiene que estar ahí Lo desato también Y el Espíritu Santo Comenzó a iluminarme Y me acuerdo Que había un hermano Que le debían un dinero Escuche usted esto Si a usted le deben Dinero también Hacía tiempo Que una compañía Con la que había trabajado Le debía más de mil dólares Y habían pasado los años Y no se lo enviaban Y ya él daba El dinero por perdido Y yo dije Diablo En ese faldo De billete Ha bajado Tiene que estar El dinero Que necesita el hermano Que no se lo manda Desato A esos chavos También ahora En el nombre de Jesús Me volví loco Desatando ¿Cuántos le dan Un aplauso a Cristo En el día de hoy? A su nombre Amashandala Amashandala Amashibasajas Miren hermano Estuvimos Como más de una hora Desatando y desatando Y ordenándole al diablo Suelta lo que es mío Suelta lo que nos pertenece Ponga atención Porque si usted No diezma ni ofrenda Lo primero que tiene que hacer Es diezma ni ofrenda Pero si usted Diezma ni ofrenda Y todavía la bendición Está aguantada Es el diablo Que ha colocado El amarre Es el diablo Que quiere evitar Que la bendición Llegue donde usted Aleluya La Biblia dice Que no tenemos batalla Contra carne Ni contra sangre Y el diablo Quiere impedir Que las bendiciones lleguen Pero cuando usted Es fiel en los diezmos Cuando usted Es fiel en las ofrendas Entonces usted Puede pararse Delante del diablo Y decirle diablo Conmigo no te metas Yo diezmo Yo ofrendo Yo soy fiel a Dios Aleluya Y ordeno que tu sueltes Lo que me pertenece Alabado sea Dios En esta hora Miren hermano A los pocos días Escuché A los pocos días Vino una hermana De la iglesia Me dice Hermano Ronaldo Quiero hablar con usted En la oficina Nos vamos a la oficina Y comienza a llorar Y a llorar Y a llorar Y yo creía Que tenía un problema Y yo Hermano Pero que es lo que le pasa No hermano Y el dueño Doscientos dólares Y no me lo quieren cambiar Y ella le dice Déjame verlo acá Y cuando se lo enseña Le dice Doscientos dólares Dos mil doscientos Dos mil que Dos mil doscientos Dice Ay Dios mío Ay Señor Que bueno Ahora me voy a comprarme esto A comprar esto otro Me voy a comprar aquello Y comenzó a repartir Los chavos En todo lo que se iba a comprar Y ese mismo día Por la tarde Cuando se mete al baño Para bañarse Dice ella Que antes de entrar a la ducha Era como un llanto En el mismo baño Y se arrodilló en el baño Y comenzó a llorar Señor Pero que es lo que pasa Señor Pero porque estoy llorando Y dice El Señor El Señor le dijo Tú no te acuerdas De lo que me prometiste Señor Pero que fue Y el Señor le dijo Tú me prometiste A mí Hace meses atrás Pasa que la gente promete Y después se olvida De lo que promete Pero Dios no se olvida Que si los chavos Que el seguro social No te mandaba Te los mandaba La mitad Se la dabas a la iglesia Y apareció en la iglesia Usted sabe con cuánto ya ¿Verdad? Con mil cien Los mismos que yo necesitaba Para pagar el pagaré Del templo que estaba atrasado Y que desatamos aquel día Cuando Dios me dijo Desata mi siervo Desata Alabado sea Dios en esta hora A su nombre Abashakalama Kibashai Asira Adasele Kisolekiyama Llorando Tomé aquel dinero En mis manos Sabiendo que Dios Me había enseñado algo Aquella noche En aquella oración A los pocos días Le llegó a la hermana Que le iban a quitar el carro El dinero Para pagar el carro Y pocos días después El hermano Que hacía años Que estaba esperando Más de mil dólares De momento Cuando menos se lo esperaba Le llegó un cheque De aquella compañía Aquí está el dinero Que le debíamos Alabado sea Dios En esta hora Y entonces Dios me enseñó Y el Señor me enseñó Que hay cosas Amados hermanos Que nosotros Para recibirlas Tenemos que envolvernos En una pelea Con el diablo Que no es que Dios No nos quiera bendecir Sino que según Hubo un demonio Que cuando Daniel Se arrodilló a orar Bajó del cielo Un ángel Y un demonio Se le presentó En el camino Al ángel Y por veintiún días Estuvo peleando Con aquel ángel Para que Daniel No recibiera la respuesta Así hay ocasiones Que cuando tú Te arrodillas Y pides La respuesta viene Pero el diablo Se para en el medio Para que la respuesta No llegue Oh amado Y cuando es el diablo El que está parado En el medio Hay que decirle Que se salga afuera Alabado sea Dios En esta hora Amashandala Obequita Miren Cuando yo vi aquello Aleluya En esos días Llegué a mi casa Un residencial público Escuche bien Y encontramos En la parte de atrás De la casa Una jeringuilla De meterse droga Un hijo mío Salió a jugar Y la subió para arriba Un vecino me dice Hermano Torres O señor Torres Cuando usted se va En ese balcón Se meten adictos A meterse droga Era un residencial público Y salí de allí Preocupado Y le digo al señor Señor Tengo que buscar Un mejor sitio Para mi esposa Y para mis hijos Y paso por el lado De una casa En una urbanización Y la tienen en venta Y la miré Y me bajé Del automóvil Y llegué hasta aquella casa Le digo a la señora ¿En cuánto venden La opción de esta casa? Me dice Cinco mil dólares Le digo Se la compro No tenía ni un chao ¿Cuánto ganaban a Dios El día de hoy? Me dice Mi esposo está en los Estados Unidos Le digo Vaya, llámelo Y dígale Que ya hay comprador Para la casa Y yo se la voy a comprar Me dice Pero el que la vaya a comprar Se tiene que mudar a ella En lo que se cierra el negocio Dígale a su esposo Que yo me mudo a la casa Y el que se mude a ella Tiene que pagar El pago completo Que son 316 dólares No hay problema Yo me mudo a la casa Fui a mi casa Y le di a mi esposa Pronto tendrás casa Montaba a los hijos míos En el carro Escuché esto Y lo pasábamos Por el frente de la casa Y cuando llegábamos Al frente de la casa Nos parábamos ahí Y los nenes míos Y los nenes míos eran pequeñitos Y entonces yo señalaba la casa Y le decía a los hijos míos Todo el mundo repita conmigo Esa casa Es mía Y los nenes Esa casa Es mía Y mi esposa Esa casa Es mía Y todo el mundo Esa casa Es mía Y yo desato Esa casa Y los nenes Desato esa casa Desatamos Esa casa Para nosotros Y los nenes conmigo Desatamos Esa casa Para nosotros Alabado sea Dios En esta hora Pero yo pagaba Mis diezmos O yo No se olvide de eso Que eso fue lo primero Que le hablé Ahora Óigame Como están saliendo Las alabanzas Ahora que estoy hablando El desatará ¿Cuántas adoran a Dios En el día de hoy? Cuando hablé de diezmo Estaba todo el mundo callado Pero ahora las alabanzas Están llenando Este lugar De forma maravillosa En esta noche Oh gloria a Dios En el día de hoy A la gente le está gustando Lo de desatar Si pero para poder desatar Primero el que diezmo Ah Dele la mano Al que está al lado Y dígale Para poder desatar Primero el que diezmo Dígaselo Ey Shakira Ay Shakira Y todos los días Esa casa es mía Esa casa es mía Esa casa es mía Ahí 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 Desatando Mira hermano Me mudé A aquella casa Y cuando llegaba Se acercaba el momento De cumplir Con el pago De los cinco mil dólares No los tenía Vine a dar una campaña A Conérico Willy Manti Conérico Terminé aquella actividad Me regresé a Puerto Rico Llego a Puerto Rico Hoy Hoy Y ese mismo día Que llegué a Puerto Rico Dios me dice Vuelvete a los Estados Unidos Que el dinero Que tú necesitas Está allá Le digo Señor Pero si acabo de llegar Me dice Pues mira para atrás ¿Cuántos alabas a Dios? Llamé a Willy Manti Conérico A un hermano De mi pueblo Que tiene automóvil Y que me lo podía prestar Porque yo pensé Y yo dije Bueno Llego a Nueva York Me pongo a predicar Y a lo mejor Mientras estoy predicando Dios tocará a alguien Para darme el dinero Esos eran mis planes Llamé al hermano Willy Manti Le digo Barón Me regreso para atrás Y necesito que me vaya A buscar al aeropuerto Y me preste el automóvil En lo que yo estoy unos días Predicando en Nueva York Me dice No hay problema Manonardo Yo lo voy a buscar Al aeropuerto Pero Pero si usted se fue Ahorita Yo le digo Sí, sí Pero es que Es que tengo que virar Y esa misma noche Le digo a mi esposa Me voy para Para los Estados Unidos Me dice Pero si tú llegaste ahorita Yo sí, sí Pero me voy Y me fui Llegué al aeropuerto Como a las 3 de la madrugada Aquellos hermanos Me estaban esperando Aquel hermano Y otro hermano más Le digo Bueno varón Te llevo a Willy Manti Y después me regreso Para Nueva York Cuando vamos de camino Para allá Comienzan los dos A preguntarme Hermanos hermano Y porque usted Viene para acá Bueno hermano Dios me trae Pero para qué Insistieron tanto Que yo le digo Bueno Le voy a decir Para qué Pero no quiero Que se lo diga A más nadie Porque esto es un asunto De Dios Y lo que estoy haciendo Parece de loco Porque yo sé Que yo me fui ayer Para allá Y estoy aquí de nuevo Y le digo Necesito 5 mil dólares Para la casa Que estoy comprando En Puerto Rico Y Dios me dijo Que me regresara Para acá Porque acá estaba Y uno de ellos Me dijo Hermano Naldo Mi hermano Que es cristiano Le dieron 32 mil dólares Ayer De un accidente Que estuvo en el trabajo Cuando llegue A Willy Manti No se vaya rápido Para Nueva York Enciérrese En un cuarto oral No vaya a ser Que él sea La persona Que Dios tiene preparada Para darle el dinero Y cuando llegue A Willy Manti Como Dios No me había dicho nada Ni que era Lo que yo iba a hacer Sino que me dijo Que me miraba Para atrás Yo dije Ahora sí Estoy confundido No sé si irme Para Nueva York O quedarme en Willy Manti Pues me enseñé En un cuarto oral Y comencé a orar Desde las 6 de la mañana Hermano Y a las 12 del mediodía Todavía yo estaba En aquel cuarto orando De momento viene Y me tocan a la puerta Y yo pregunto ¿Quién es? Hermano Nardo Abra Era aquel hermano Cuando abrí la puerta Estaba él allí Con el hermano de él El hermano entra Me dice Hermano Torres En el mismo momento Que mi hermano Me contó su necesidad Dios me dijo No lo dejes de ir Porque yo lo traje Para que tú se los dieras Me dijo Aquí están los 5 mil Porque vino con ellos Que usted necesita Y además de eso Aquí tiene el diezmo De ese dinero Y yo le dije Un momentito Barón Los 5 mil Que me estás dando Te los puedo recibir Porque son una ofrenda Pero el diezmo No te lo puedo recibir Pertenece a tu iglesia Pero yo sentidárselo Barón Le doy las gracias Pero lo que usted Acaba de sentir Yo le tengo que decir Usted con palabras Delicadas hermano Que ese sentir Que usted tiene No es de Dios Ese dinero No me pertenece Nosotros en nuestro ministerio No le agarramos diezmo A nadie Hay personas Que nos han escrito Carta a nosotros En este ministerio Y me han dicho Es sentido enviarle El diezmo Y la secretaria Sabe Que rápidamente Se envía una carta Para atrás Con el dinero Pero devuelto Explicándole a la persona Por qué no podemos Recibir ese dinero No me pertenece No me pertenece